Pies lastimados, voz gastada, de tanto hablar ¿Cómo pudo ser que duela tanto la realidad? Todo fue cayendo en su lugar, cayendo en su lugar Todo fue cayendo en su lugar Arrastrando el cuerpo hacia un abismo de oscuridad ¿Cómo pudo ser que no aprendiera de tanto andar? Y ahí está el mar en su lugar Ahí está, de sus manos blancas Vendrá la luz que curará De su herida abierta Mi corazón aprenderá Y un camino verde Nos salvará Nos salvará Tan perros huyendo de su incendio hasta algún balcón ¿Cómo pudo ser que no escucharan su corazón? Cayendo en su lugar Cayendo en su lugar Cayendo en su lugar Cayendo en su lugar Acostando al sueño de los monstruos Una vez más ¿Cómo pudo ser que destruyera su inmensidad? Si está el mar en su lugar Si está el mar en su lugar Si está el mar en su lugar Ahí está Nos salvará Nos salvará Nos salvará Nos salvará Lucha como lucha un Cristo Pero con la fe vencida Fuera el llanto que no cesa Dentro un árbol ya sin vida Lucha como lucha un Cristo Pero ya sin fe De sus manos blancas Vendrá la luz Que curará De su herida abierta De su herida abierta Mi corazón Aprenderá Y un camino verde Nos salvará Un camino verde Nos salvará De su herida abierta